Dale, mi rey Tierra en el upite Voy a navegación de unir Unir Luz Aumentar Unir 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 está muy difícil hasta luego la peor tarea para mí es la gorra la peor tarea la pierna más o menos al medio en el lugar de la cruz mataron a Fran si, a mí me encontré a nadie vos te lo encontré a nadie cerca estaban cada uno haciendo mediciones yo esquipeo también decía que era el tatón, amigo yo, papi yo sinceramente pienso que yo esquipeo, yo esquipeo que es tatón no vea, Mara no y yo por qué me voy a botar mami no, que me voy a botar el tatón tengo mis sospechas yo tengo mis sospechas para todos mutiados ok, a seguir con mi tarjetita bro olvidate me toco el licenciado que tengo que ir abajo ok, hay mucha gente aquí arriba una pecazado wow mamá chachachachachau ¿Qué pasó? Está muy tenso ¿Qué pasó? A ver, a ver Tengo algo para recortar Sí, a ver Y de repente el tatón iba a ir hacia un cuarto Me vio y me empezó a seguir hasta arriba Al revés, hijo de puta Amigo, ¿estás mintiendo? Amigo, ¿estás mintiendo? Volví por la cámara Yo es que peo No, de vos, hijo de puta Yo es que peo ¿A quién están votando? ¿A quién están votando? Che, che, si no es tatón es Aro, ¿qué? Aro que está mintiendo A ver, mire, mire Yo, para mi sincera opinión He visto que mucho el Aro Está persiguiendo a muchas personas Y hasta yo De hecho, de hecho, sí Chileno, te tuve Ya no tengo tareas ¿Qué? El tatón metió al lado El tatón metió al lado Y no me mató tampoco O sea Chileno, yo te tuve a la izquierda Chileno, te tuve a la izquierda solo Y no te maté No, es que sea No me está, estoy en cuenta Porque el tatón persigue Y el Aro también persigue Y el Aro es el que más he visto Que está persiguiendo a las personas Y yo te persigui Mucho Ardo Sí, soy el boludo Porque me empecé a escapar de él No, no, no Sí, soy el boludo No, no, no Miren, sí me salió mi tatón Él me empezó a persiguir No A ver Ay Uh, tatón 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 Yo no soy de ese No, no, no No, no, no Acabo de encontrar a Blue Acabo de encontrar a Blue No sé ¿Qué? ¿Qué? Si estaba en el medio Estaba en el medio ¿Qué decís? Amala, te lleva mi voto de calle No, no, no Tatón no fue Tatón no fue Nico tampoco Era Ay, es que Deja de acusar sin sentido Amala Amala Cuando yo te estuve siguiendo Yo bajé Y después yo Después fui para la sala Y después vi el cuerpo Del loco ese Sí, ¿verdad? Estaba No, es que Ay Yo no soy Porque terminé mis tareas Estaba alguien ahí Estaba justo Alguien ahí Junto al cuerpo Cuando yo entré Y salió Y no lo reportó Entonces Y fue Blue ¿Qué decís? Si yo estaba todo el rato En el medio Yo terminé mis tareas Yo sinceramente Yo estaba re nervioso Porque vi a la Mara Y después cuando vi a la Mara La perseguí Después bajé Después bajé hasta el fondo Ah, no, amigos Son boludísimos A mí me super Me puso de los nervios Nico Que estaba ahí parada ¿Era el Blue? ¡No! ¿Qué entes de quién vi? Yo no era Yo no era Yo no era Yo no era Yo terminé mi tarea De hace 3 años La p*** No te perseguía No, no te perseguías No me perseguías No me perseguías Vuelan, concha Su madre Soy súper bueno Jugando la verdad Tengo ganas Y no me perseguí Estoy güey Está perfecto Concha De la lora Ojalá me tocara Para matarla A la Mara La concha De su madre Ay, amigo Literal Nada que ver Rey Uva Mara Uva Mara Electricidad No quiero decir nada Y lo digo todo Me siga No me siga No me siga Como me siga Fran Ok, Tatón me acaba de ver Con Fran, boludo No te dejo No, joder Literalmente Como me maten No sé No sé No sé No sé De sentido Lo hago todo La parte del lado ¿Cómo me siga Taton, boludo? ¿Cómo me siga Taton? Vale, a rey. No flexen por la street. Ahora está cagadazo. Yo no confío en ti, la verdad, estoy confiando en ti, Nico. Porque era celero, creo que estaba ahí y Teo estaba correteándome, entonces... Yo sinceramente creo que es Blue porque estuvo persiguiendo a mucha gente. ¿Qué decían pedazo de nabo? Andaba arreglando mis tareas, boludo. No, 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 yo no voto a nadie. No, 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 no. La frase es la frase. Claro, la frase. Bueno, yo estaba... Cafetería, di un vueltón de la concha de madre, pero terminé, viste, en las cámaras de seguridad. Bajo. No, en las cámaras de seguridad. ¿Ah? En las cámaras de seguridad, el caballo. No, 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 me refiero para esa parte y yo lo estoy viendo en la cámara. Opa. Mmm... Bueno, les cuento, que vengo de ahí, y vos me viste, boludo. Cuando empecé a bajar y voy por la derecha, me lo cruzó Tato ni A, qué más. A mí, a mí, ya te viste. Yo estaba, yo estaba, sí. Ahora, yo puedo desconfiar a esos dos, pero eran dos. Y tenemos un requisito de mamá, así que no sé, si venían hace mucho tiempo, ellos dos, bueno. No, yo a Fran me lo crucería a la izquierda, así que no sé dónde estaba el cuerpo. ¿Y el cuerpo? Ah, lo encontré abajo de la cafetería, a la derecha. ¿Tan? ¿Cuándo bajas? Igual si lo matabas vos me iba a decir. Pero, bueno. Listo, Arox. Listo, Arox. Listo, Arox. ¿Me mataste, amigo? Aviso, termino mis tareas y me quedo en el centro porque después me matan como el anterior, hijo de... A mi gato le gusta el dulce de leche. Si te vayas conmigo. No, 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 no. Amigo, como me vuelvan a acusar sin pruebas de verdad, me voy, lo concha, eh. Ay, no, 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 no. Hazt una tarea, mierda. Ya terminé. Oh, yeah. Ah, no te puedo matar ahora. ¿Ves? Eso no confío en nadie, güey. Vale, yo ya sé quién es, yo ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién dice eso y quién es? El chileno? Es Fran, es Fran ¿Por qué? Fran estuvo persiguiendo a todos los putos jugadores desde que empezó la partida Amigo, ¿dónde está marado? Yo también ando... según tu criterio, estuve persiguiendo a todos los jugadores toda la partida anterior, no te jodas No, no, el... bueno, ¿cómo te llamas si te votas? Para, 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 ¿dónde encontré el cuerpo? Porque yo estaba en la cafetería yéndome para la derecha y me lo hiciste a Blue, no, boludo Yo encontré... Blue, no, se habló de Fran, amigo De medio, a la izquierda A... Aviso, me pienso quedar en el medio, nada más, porque después el anterior me sacan por culpa de Amara que ni me vio Aviso Lo siento por tener un problema con los colores, Blue Perdonada Imagínate, ¿no? No Es Fran, amigo Es Fran, amigo, bueno, sinceramente es Fran Bueno, asesino más de Fran, así después vamos con de no es Fran, ¿eh? Ya No hagan las tareas Es... Es que yo patrocino Es... 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 Tengo un sospechoso, tengo un sospechoso. A ver que hable Julien que reportó. No lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía. Está moteado, ¿qué hable Julien? Julien, estás... Julien. Aquí está, aquí está. ¿A quién votó? ¿A quién votó o qué? Lo vi a Fran por la cámara. ¿Seguro? Toma gordo puto, toma gordo puto. A ver, pará, tengo otra cosa, tengo otra defensa. A ver. Es raro, pero friki, es como a donde en realidad lo hice a propósito. No, no, lo vi, lo vi, lo vi por la cámara, Fran. Toma, toma Fran de mierda, toma. Toma, yo lo sabía desde el... Yo de la cámara, ya, por la posta, o sea. Es que saben de que el chabón me vi en cero, pero puede ser él. Y si no... Bueno, si no es Fran es Julien, ya está. Ah bueno, está, me sacan a mí, si no, si yo lo sacan a mí. Dale. Dale, Blu. Dale, listo. Yo es Fran. Jorge. Era el impostor. Era el impostor joder. No pongo a Fran en tu sola cámara... Por la anterior hijo la puta la cucha de Tuma... Silencio. Shhhhhh Esa botaja, a ver... Voy a dejarla Alex Esa botaja Esa botaja ¡Nos vemos! Ah, sin reír Chau, nos revimos, pibe ¿Qué se merece Vector y perdón? F por Amara F Eeeh no mames, que pedo Encontré a alguien ya bien tieso Amigo, amigo, me apuñalaron 500 veces por la espalda Es que vi a varios muchachosos que andaban por la zona Los muertos no hablan Yo vi a Mara y a Taton cerca del cuerpo Ah, pero Mara se fue Bueno, Taton Yo estaba con Nico, yo estaba con Nico a la derecha Nico, podes confirmar eso El blue también andaba muy pegado a esta zona ¿A dónde encontraste el cuerpo? ¿A dónde encontraste el cuerpo? ¿A dónde? ¿Hasta atrás? ¿Hasta atrás dónde? Que lugarazo O sea No vi a nadie No vi a nadie A ver Flicky ¿Por qué no sos vos? Es lo que quiero escuchar ¿Por qué? ¿A quién votaste? ¿Por qué no sos vos? Yo esquipeo porque no vi nada ¿Por qué? Yo esquipeo también ¿Pero sé cómo matar? Jajaja Jajaja ¿Esto te basta? Me convence Me convence Bueno Ahí, ahí, ahí No sé, me convenció Me tomo mi Taton pero me voy a mantener lejos de vos Perdóname Pero si no me votaste vos No, pero te voy a mantener lejos de vos ¿Me votó Fran? ¿Por qué me votó Fran? Jajaja No vi una Siru por el cuanto de la puta madre ¿Estás ahí sentí? ¿Pero toda? Jajaja La re barriaba En el camino Pex, simple, light tree Joder Joder Es un buen Eh Me la revivo eh Oyeate No lo puedo, no Ok No sé A ver Mi escarilla de mapas Mis mapitas Hola fake No ¿Dónde estamos? Fran Y Fran Fran ¿Qué hace? Fran ¿Qué hace? Se me cerró el juego F Eh Encontré otro bien tieso ¿Qué haces Fran? ¿Qué hace Fran? La concha de tu madre Sí, Fran lo corría a tatón. Lo oí en la cámara. A todos ellos lo corría en el momento cero, así que yo... Ellos dos subieron todo el tiempo cerca mío. Pero a ver, que hable friki, que hable friki. No es curioso que friki ya encontró... Es curioso cuanto menos, pero a ver que hable. Yo lo voto a friki. Es que a los únicos que vi cerca de la zona fue a Nico y a Bloom. Estaba en las cámaras. De hecho estaba viendo que alguien corría... Sí, Nico está en la cámara. Yo había llegado con él. Nico, me estaba viendo a mí y a Fran que nos quedamos quietos en frente de la cámara. Exacto. Exacto, pero los vi que venían corriendo y digo, Fran lo viene haciendo tatón. Y ahí encontraron un cuerpo. Oigan, oigan, ¿ustedes han visto a Arro? No. No. Podría ser. Yo estoy solo, güey, todo el rato porque me da... Sí, mira. Pero nadie te ve, nadie te ve, güey. Disculpen mi esquipeación. A ver, yo opino para discutamos en frente. A ver. Está actuando muy raro. En las partidas antes... Nunca habló. Nunca habló. De repente empieza a hablar. Y también está empezando a encontrar cuerpos. Claro. Félix, además bien piezos. Pero que yo sepa, no... Los asesinos no pueden ver los... En sí, los asesinos sí pueden. Sí, 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 sí. ¿Sí pueden? Ah, güey. Me han contado, eh. No, no, no. Se merece. Eh, no mames, nooo. Caca madre. Nooo. Caca madre. Nooo. 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 Uy, nooo. Perdón, Fri. Pero nadie me escucha. Perdón, entonces el otro estaba solo. Pobre Fri. ¿Qué? Perdón, Fri. Perdón, Fri. Perdón, Fri. ¿Qué más de eso? Fri. No le estoy diciendo nada. Cállense, claro. Perfecto. No sé cómo va. Me cagué todo. Me cagué todo. ¿Qué pasó? A mí, boludo. Me cagué todo. Me cagué todo. Me cagué y mató. Fran. ¿No puedes explicar qué fue ese bailecito raro que hiciste con otra pala de gorra? Para... ¿Qué? No, no, no. A Fran te lo voy a defender porque con Fran estuve mucho tiempo. Sí, 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 sí. Explícame esto. Fran iba para abajo. Yo voy para arriba. Fran me ve. Fran estaba arriba a la derecha. No. Fran está arriba a la derecha. Me ve. Hace como que va a seguir. Ve que como que me regreso. Y dice, no, no. Vuelve a bajar. Vuelve a subir. Voy hacia el botón y se va. O sea, no. Fran estaba con Nico. Que una flauta. Yo estaba con Nico. Estabas ahí al lado mío. Teo... Teo no es porque Teo salvó el aire. O lo salvó el oxígeno. O sea, yo también. Yo también. Yo salvé lo del aire. Para, para. Tengo algo que decir. Para, 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 para. Blue estaba en el aire y no lo resolvió. Sí, lo resolví. Lo resolví. Sí, sí. Yo vi que puso el número y puso el OK. No, pero sin la administración yo también fui. Ahora, Aaron es el que estaba solo siempre. Sí. A ver. A ver. Te doy. Te doy. Te doy. Ah, neta, wey. Aarok. Mira. Me sigue por qué los ojos. Te digo por qué no soy yo, wey. Sí, sí. Porque yo ando solo todo el rato porque me caga, wey. Que me siga, wey. Me da nervios. Me da ansiedad, wey. Ah, es lo que te gusta ahora. Por ejemplo, corríte, wey. Wey, ahora corrímos todos, wey. Cuando me veas así, que no soy un impostor, wey. Y a Pan se va a cagar de risa, wey. Y a ustedes se les van a meter el culo para dentro de las paredes. Te voy a hipearnos, te voy a hipearnos. No sé, hermano, en el sitio y tocó el botón, me paga, monelo. No está jugando a la manga, está jugando el 15 ahí, amigo. No, 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 no. Evo, guarda, esperen, guarda que Fran la fue y está jugando, mano, la espada a la manga. Dale. Yo lo hipeé, yo lo hipeé. A los dos mexicanos se les trae. Usted me va a hacer el primer parito. Bueno, lo hipe. Estaba de apagadaje con él, me p inclusivo. ¿De cuidakor Bart? No tiene los sitios. Piastoppachala. Cuidaяли claim a Anna. Hey, ochre ve. Todo está en el mismo lugar, una hora, de frenando delicate. Tengo que matar a Niko, tengo que matar a los dos que van a Hawken, déjenme la salida. Amigo, los tres están en el reactor, qué hijo de puta. Digo, no, la fiesta es muy bien. Vamos a ver. Amigo, tengo que empezar una. Bueno, algo chido. Uh, la verdad que sí. La puta madre, rey. No, no, no. No le he sido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, ¿como? ¿Y buena gente? ¿Pillaron o no? No Pero que huelas, rapazo Un zapato de viejo que se llama Eduardo La unión hace la fuerza, carajo Vamos, carajo, la unión hace la fuerza, ¿dónde está el fran? ¿Qué dijiste de Eduardo? ¿Qué dijiste de Eduardo? ¿Qué dijiste de Eduardo? Jueva de mierda, hay que mutarse para jugar a algún momento Ok, eh Ok Yo tengo, no tengo Es Frank, listo, se vota Frank, se vota Frank ¿Seguro? ¿Se vota Frank? ¿Seguro? Bueno, pero Bill, Jato, no seas salame, desde la base de carcetería Desde aquí a todos lados, vos también, yo me voto a mí mismo, quiero que sepan Eh, yo digo, bueno, yo voy a votar a Frank, pero es muy raro que le Amigo, es muy raro que le toque tres veces, Jato Es muy raro que le toque tres veces Jato, es muy raro que le toque tres veces Jato, es muy raro que le toque tres veces ¿Qué es imposible? Es imposible, Teo Porque tú tú eres una parte de... No es que no, boludo, es que no es que no es que no es la puta madre Es que no 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 es ni unвон ¿Ustedes lo compraron, monado? Yo estoy diciendo que la están cagando Algunos compran y otros no Se puede usar trucho Hijo de puta Hijo de puta Pero se me ha caído ¿Querés que me la ponga? F por Blue F por Blue F por Blue ¿F por quién? ¿Por mí? ¿Seguro tatón? Jaja ¿Seguro no tendrás X-Ray? Estoy muy seguro ¡Bueno, dale! Tío, ¿viste? Tío, ¿cómo había? Tío, me mató a mi hija Hijo de puta Hijo de puta, me mató con arma Chao, boludo 250 es la cag... No era el impostor Era tatón Era yo Era yo Era yo, era yo Tío, tío, tío Poné más misiones No era yo, no era yo La jugué increíble Si era yo, era yo Amigo, la hice re Yola Amigo ¡Gracias!